Hola, entrenadores Pokémon. Hoy nos embarcamos en un viaje emocionante por los momentos más legendarios y gratificantes en el mundo de Pokémon. ¿Estás listo para recordar esos picos de gloria y ver si tu experiencia como entrenador te da derecho a presumir? Con todo eso, empecemos. ¿Recuerdas esa sensación épica cuando tu Pokémon favorito, en mi caso Charizard, Charizard alcanza el nivel 100 justo cuando estás luchando con el alto mando en la batalla contra Lance? Seguro que llegaste a ese momento, cuando después de haber superado el alto mando una y otra vez, una y otra vez, me acuerdo de pequeño haber superado el alto mando como 60 veces, para que al final mi Charizard pudiera llegar al nivel 100. Y fue en ese momento, cuando no tuve elección, quité el cartucho y dejé mi Pokémon azul guardado en una caja, sabiendo que acababa de vivir uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Alguna vez has estado caminando y de repente te encuentras un Saikun? ¿Un Entei? ¿Un Raikou? Todos hemos vivido ese momento. Vamos tranquilamente por la ruta, nos vamos encontrando algún que otro jugador y de repente ¡pum! Saikun, nivel 40. Te encuentras con Saikun y justo en ese momento no tienes ni Ultra Balls, ni Super Balls, ni nada. Y después de dos ataques fallidos, Saikun huye. Es aquí cuando empieza una de las búsquedas más encarnizadas de los entrenadores Pokémon. Tener el RNG de nuestro lado y conseguir capturar a los tres perros legendarios. Estoy casi seguro que este momento lo habréis vivido. Después de superar el tedioso puzzle de las piedras, consigues llegar hasta Articuno. Utilizas todos tus Pokémon, intentas paralizarle, dormirle y justo lo dejas a un píxel de vida. Es entonces cuando abres tu inventario y tan solo te queda una Super Ball. Y ahí eres presa del destino. La lanzas y escuchas. Evidentemente este momento no podría faltar. Y es que después de escalar el monte plateado, encuentras a Red. ¿Y quién no recuerda ese enfrentamiento con todos sus Pokémon icónicos? Y tú, darlo todo para una vez haberlo vencido, decidir cerrar el juego. En mi caso concreto, fue con el Pokémon Cristal. Y tengo que decir que fue uno de los mejores momentos y videojuegos de mi vida. Este último va a ser controversial. Después de estar capturando decenas y decenas de Pokémon, te lo encuentras en lo alto de la montaña. Y Bolo resulta ser el malo de la historia. Así que el muy puñetero te saca todo su equipo y tú sacas todo tu arsenal para vencerle. Consigues aniquilar su último Pokémon y de repente te das cuenta de que tan solo te queda un Pokémon con la mitad de vida y tienes que enfrentarte a Giratina. Así que utilizas el único restaurar todo que te queda y consigues vencerlo. Ay madre mía, no sabes lo que te espera. Y es que Giratina tiene una segunda versión. Y esta te va a reventar. Es así amigos, cada uno de estos momentos no solo marca un hito en tu carrera como entrenador Pokémon, sino que también forman parte de tu historial emocional, de tu vida, estoy claramente seguro. Y es que sí, Pokémon nos ha dado tantos buenos momentos. Nuestras primeras capturas, nuestro primer equipo, nuestra primera derrota, el Safari, el alto mando. Pero estoy seguro que el último momento que os voy a traer a continuación es, de largo, el momento más icónico y satisfactorio de Pokémon. Y es cuando entras a Pokémon Unite y consigues encontrarte cuatro jugadores que juegan mejor que tú. Ay, perdón, me he equivocado. Eso jamás sucederá.